Hola amigos de Expo Taco TV, estamos aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra, estamos aquí con nuestro amigo Carlos Becerra Hoy aquí en la librería va a presentar a su bebé, ¿verdad? Y del cual nos va a platicar cómo surgió todo este libro, tu experiencia con la ilustración Cómo te va en estudias con este trabajo Te comento... ¿ya? Ah bueno, este libro se llama Existires de Nacos y es una compilación de viñetas Yo subo normalmente mis viñetas a internet, entonces se me ocurrió que era una buena idea juntar como las mejores y hacer un libro Se financió a través de una campaña de Kickstarter Ok Entonces pues dependió mucho del apoyo de la gente que seguía la parte De todos los fans Ajá, sí, de los fans Ok, ya yo había visto que tú hacías ilustraciones, que escribías también, de hecho tenías unos artículos en el periódico y todo eso Entonces, este, yo creo que todos aparte de lo que hacías, pues lo que creo es del libro Claro, sí, tengo, desde siempre he tenido la inquietud de, como del libro, del papel, ¿no? Como algo muy tradicional, aunque publico mucho en internet y es más práctico, más rápido Sí, claro Ajá, pero siempre he tenido en la cabeza como la idea de necesito verlo en físico, en empresa Y cómo ves, cómo tomó la gente este libro, cómo lo, cómo has visto que ha estado en el mercado Ajá, bueno, todavía no es como que esté en el mercado, porque acaba recién de salir, no lo he presentado en el lugar Ah, ok Es lo que intentaré hacer en los próximos meses Ah, ok ¿Vas a hacer una gira? ¿Vas a estar en...? No, no, realmente no tengo como un plan así de, ah, voy a ir acá y luego cae acá Ahorita voy a ir a Puebla Ok ¿En qué lugares en Puebla te vas a presentar? Es en la... en el FICOMICS, un evento de COMICS que organiza la universidad de allá La UAP Ok Voy a estar tres días y luego voy a la Ciudad de México Y en la Ciudad de México voy a estar el 21 de agosto en un bar en La Condesa Para hacer una especie de Dream and Draw, más bien un Dream and Draw donde voy a ir y la gente que quiera ir por el libro o saludar puede llegar Ajá, entonces como el plan, en octubre tengo algo en Mérida, una presentación ¿Tú estás mirando ahí en Mérida? ¿Este tiene otro número o vas a sacar otro número? Eh, me gustaría sacar más, sí, o sea, más ediciones de eso ¿También financiado por... No, este sí lo hago, lo hago yo Aunque, bueno, la idea también es sacar otros libros próximos Ahora, a mí lo que me intriga es el humor que usas tú en tus nietas, en toda tu estructura Yo me paro de risa porque me gusta mucho ese humor, ¿pero de dónde sale toda esa forma de escribir? Sí, sale de la vida propia, ¿no? De la vida diaria y también de muchos intentos fallidos por ser gracioso, ¿no? O sea, cuando empecé a hacer viñetas era como... quería escribir chistes como tal, o sea, te los veía y jajaja, ¿no? Pero me costaba mucho, no podía, no sabía cómo, o sea, no tenía ni idea de cómo se hacía Y hubo un momento en que dije, bueno, ya, no soy, no soy chistoso, ya lo voy a dejar de intentar Y nada más voy a contar con mis bonitos algo que pase, sin intentar como que sea cagado Entonces ya empecé a manejar como un estilo más natural, sin preocuparme tanto Y esa naturalidad es lo que a nosotros nos parteriza, ¿no? O nos da mucha gracia Sí, sí, creo que sí He visto también que últimamente has estado haciendo love stories y friendship stories Ajá, sí Y la gente lo ha tomado súper bien Claro, sí, eso es otro... es una cosa rara que ha pasado Porque mis viñetas anteriores, por ejemplo, las que están aquí en el libro son... Tienen un humor un poco ácido, no sé, negro a veces Y las love stories son, por lo general, todo al contrario, son unas cosas muy cursiles, ¿no? Siempre piden los novios para regalárselos a su pareja Ah, yo pedí uno Exacto, sí Sí, fue de las que más hacían la distancia Sí Ajá, entonces es como algo que yo no hacía, fue muy extraño, pero que a la gente que sigue la página le gusta mucho Sí He visto que todo el mundo ahí se pelea y discute, oye, ¿por qué hizo esto y lo otro? Son como telenovelas Sí Y siguen la historia, ¿no? Oye, ¿será que le hizo caso o lo batió? Ah, es muy chistoso porque, o sea, desde el hecho de que haya alguien que diga, voy a escribirle, voy a contarle mi vida a este vato que no conozco en internet, para que le muestre a todos, ¿no? Sí, o sea, es como esas cartas que uno llegaba a contarle que escribía, ¿no? A máquina Ajá, algo así, ¿no? Sí, así me siento un poco, me han hecho que sea como un pupido gráfico, ¿no? Sí, y luego me mandan fotos de ellos, de estos animales, cuando truenan, me escriben y me dicen, ¿qué crees? Ya ha terminado, ¿no? Y así, ah, te preocupes, todo va a estar bien Claro, claro, ya entra la parte psicológica, ¿no? De que, ay, mamita, no siento Sí Qué padre ¿Y tú cómo sientes, por ejemplo, más allá de que ya haces la historia, conoces a la gente, qué va más allá de que persona, o sea, qué sacas después de eso? Ah, mira, no sé, no estoy seguro de qué es lo que yo saco de eso Alguien me preguntó una vez, bueno, tú haces muchas love stories, ¿qué piensas del amor, no? Después de haber hecho tantas cosas Sí Y me di cuenta que no tengo idea, ¿verdad? O sea, ni tengo ni idea de qué es eso Después de, como de estar escuchando tantas experiencias, y estarlas, no sé, acomodando de tal forma que, que otras personas puedan entretenerse con eso Ajá, después de eso no, no saco nada en claro, ¿no? No sé, no sé qué beneficio de todo eso, o sea, no me siento más, más maduro como persona ni que sepa más Y así como que, ay, no lo peló y no te deprime, no sé qué, ay, bueno No, de hecho, para poder hacerlo creo que tengo que tomar cierta distancia, ¿no? Porque, o sea, a veces hubo unos casos un poco tóxicos Sí, sí, sí Y mucha gente se pone comentar, ya, no hay que criticar, y decir, ay, qué mala onda, ya se pare, se vaya a la terapia, no sé qué Y si yo me pusiera en ese plan, pues no podría, no podrían hacer eso, no podría contar la historia Ajá, nadie le diría, sabes, a la persona que me contara, ¿sabes qué? Estás mal, no puedo ¿Cómo voy a transmitir esto? Claro A mis lectores, ¿no? Ajá, entonces tengo que ser muy abierto con todo O sea, cuando las cosas salen, cuando, con las historias muy, muy bonitas, que también son un poco, ¿verdad? Y con las historias súper tóxicas, con todo tengo que ser como abierto, ¿no? Claro Sí, pero real, ya ahorita, ya tus historias, por ejemplo, ya no van de que, ay, no me gustó como lo hizo el monero, ¿no? Sino van directo a la historia Eso también le dio mucho la atención, porque nunca, nunca dicen, ah, seguramente eso no fue así, el monero lo entendió mal O sea, nunca me había cuestionado que yo, como ese filtro, ¿no? Claro Es como si no existiera, ni, como si ellos no estuvieran ahí Sí, es como si estuvieran en telenovela Ajá, es como si estuvieran viendo el caso real, tal cual Claro Y así lo critican Qué padre, ahora, ¿cuándo piensas sacar otro libro de Puran Blockstar? Ajá, ese es, es uno de los proyectos, que, ajá, que están en, están en preparación Y, sí, o sea, es algo que tengo que hacer, mucha gente me ha preguntado, ¿qué peso? ¿Cuándo vas a sacar libro de Puran Blockstar? Es impresa Ajá, sí Ajá, entonces creo que es algo que tengo que hacer, y ya, y, estoy trabajando en ello Porque, hay que revisarlas, y me he dado cuenta que no, y como las hago todas muy rápido, así como a veces me las piden para, oye, la quiero para hoy a la noche, ¿no? Sí Ajá, entonces ya, volviéndolas a leer, veo que hay algunas que no funcionan tanto, hay otras que sí están bien padres, ¿no? Pero tengo que hacer como ese proceso de revisión Sí, 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 sí Ya que estén más, que tengan más likes a las pones, ¿no? Ajá, también, esas sí, que son las tóxicas, normalmente Las tóxicas, sí Sí Ya cuando se enteran, después de que les tronaron, ya todo, ehhh, ¿no? Ajá, sí, no, y luego hay historias que estaban muy bonitas, y luego acabaron Bueno, es que ahora, chay Sí Aparte de eso, tus proyectos Mis proyectos son seguir sacando libros, me gustaría, parece que en Puebla voy a estrenar otros, según me han dicho ¿Qué padre? Ajá, eso lo estoy viendo con una editorial, ajá, y, ajá, me lo deben de entregar ya en estos días, ajá, es como lo que sigue De allí, lo de los stories que debería estar para inicios de la QN, y así, o sea, tengo muchas, este, un montón de proyectos, y todos son de libros, de sacar libros Sí Ahora, para los que quieren empezar a hacer lo que estás haciendo tú, ¿qué recomendación le darías a ellos? Ah, recomiendo, pues, antes que nada mostrar lo que estaba haciendo, que fue algo que a mí me tomó mucho tiempo Porque yo era de dibujar mi libreta, pero no dejaba que nadie lo vea, no quería que nadie lo vea Y me gustaba mucho dibujar, pero, no sé, o sea, no esperaba como nada de eso, nada más hacer lo que me gustaba y ya, ¿no? Hasta que, ya, amigos me empezaban a decir, oye, pues te deberías mostrar esto, no está mal, o sea, enséñalo Y, abre un blog, y ya luego se les está subiendo en Facebook, Twitter Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es animarse a mostrar las cosas, porque además eso te impone una disciplina Sabes que hay gente que va a estar esperando tu siguiente publicación, entonces, te aplicas para, dependiendo de tu ritmo de lo que quieras producir, puede ser algo así Te comprometes a cada semana a subir algo, o todos los días, o depende Y eso te ayuda mucho, como a estar practicando, y la práctica es todo, ¿no? Sí, la práctica Si quieres ser bueno en algo, practica Sí, sí, no hay otra, es cansado, yo me he enojado a veces, ¿a qué veo mis libretas? Digo, no, esto no es lo que quiero hacer, estoy tan lejos de lo que quiero, y rompo las cosas, y me molesto, pero bueno, es parte de cosas, y hay que seguir, así Aprenderte lo mismo y mejorarlo Sí ¿Redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? En todos lados, estoy como ChangosPerros, en Instagram, Twitter, Facebook, ChangosPerros ¿Algo más que nos quieras compartir? Nada, pues a los que, esto es como de expo otaku, entonces sospecho que la gente que lo vaya a ver no tiene ni idea de ChangosPerros porque no es algo precisamente otaku, entonces lo que les invitaría como a que le den chance a la página, a ChangosPerros, vean, métanse, si en dos minutos ya no les encantó, ya no les va a gustar, pero si les encanta, ahí se van a quedar rellenos Confirmo Confirmo Sí Muchísimas gracias Carlos Gracias a ti Ya sabes estamos aquí, para todos los que quieran también mostrar su arte, aquí está nuestro amigo Carlos de Azul, ChangosPerros Bill y Existir es Renatos Y vamos a dejar un poquito de lo que voy a pasar al ratito, porque ahí va a ser una presentación, entonces nos vemos aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica de Cerros de Serra Muchas gracias, bye Los que no, los que no conozcan ChangosPerros, aprovecharé para presentarles un poco este proyecto, por llamarlo así Los que no, los que no conozcan ChangosPerros, aprovecharé para presentarles un poco este proyecto, por llamarlo así El ánimo es también la forma en que me pueden encontrar en internet, y lo que van a encontrar cuando busquen ChangosPerros son dibujos, pero dibujos, la mayor parte de las veces, muy feos Lo que no esperaba que sucediera, era que esas viñetas y esos dibujos, muy feos, en los que ni siquiera me esforzaba por dibujarlos bien, le pudieran gustar a otras personas, que fue lo que sucedió Empecé a hacer, empecé a hacer viñetas de mis temores, y de pronto empecé a recibir mensajes, bueno de pronto después de un rato de estar publicando estas viñetas, empecé a recibir mensajes de gente que yo no conocía A la página, contándome sus miedos, me decían lo que sea, me da miedo enamorarme del vato que me acosa, me da miedo cualquier cosa, me contaba que eran temores desde muy, que se me olvidó respirar, así, lo que sea, cosas muy banales y muy profundas o como quieran llamarlo Me escribían sus temores y yo no sabía como qué hacer con eso, me preguntaba por qué tengo que estar escuchando los temores de alguien más, no me interesa Ah, pero eran tantos que igual dije, bueno, pues hay que hacer algo con esto, o sea, como que de aquí puede salir algo Y empezó todo esto porque una vez un vato me escribió y me dijo, oye, estaba viendo tus viñetas Hay una chava que me gusta, quiero declarar, pero no sé cómo hacer, o sea, se me ocurrió por qué no dibujas tú mi historia, o sea, por qué no haces como una carta de amor, pero dibujada Para que yo se la entregue y a ver qué pasa Y cuando me dijo eso, me saqué de onda un poco, me molesté, porque dije, bueno, o sea, yo estoy haciendo viñetas de humor acá, pesado, depresivo Y tú me pides que haga algo, como una, algo cursi, algo de amor Pero dije, bueno, a ver qué tal, entonces hice una love story y la hice, la hice toda horrible, ¿no? La hice, yo esperaba que fuera como ofensiva, mala onda Esperaba que el vato le enseñara estas historias a su chava y que le molestara a la chava y que lo mandara a la fregada Todo salía mal, ¿no? Ese era mi idea Sí, tenía, no era nada romántica esa historieta Y en el caso que se lo mandé y luego cuando me mandó un audio de él Yo dije, ah, ¿quién me va a decir qué? ¿Qué por qué? ¿No? Gracias, gracias, gracias